Huitillo, danza del amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos a los Estados Unidos! ¡Nos vamos a los Estados Unidos! ¡Nos vamos a los Estados Unidos! ¡Aquí es América! ¡Es así como venimos desarrollando el 52 aniversario de la Junión Hipólito Sánchez, su filio! ¡Como se garina! ¡Como se goza! ¡Julio Párceles y su amor a la carentina! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esto! ¡Esa vueltita! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Esto! ¡Estamos de aniversario! ¡Estamos de fiesta! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivan Velázquez! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo baila, cómo se goza, cómo se baila! ¡La gente vista el ejeluma! ¡Ahí están las chicas hermosas! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Sin perpillosas de los seres! ¡Feliz! ¡En los seres humanos en nuestro peño! ¡Cuenta, cuenta, 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 cuenta! ¡Cuenta, cuenta, 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 cuenta! ¡No te gusten! ¡Por eso, te queremos, por uno! ¡Por tus pasturas y tradiciones! ¡Fuerta! 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 ¡Fu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!